Amigos, amigas, ¿aún no se han suscrito? Denle al botón rojo para suscribirse Y no olviden dejar su baba like, amigos Hola, amigas, hola, amigas ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video Hoy estoy aquí, amigas Voy a estar jugando el lobby de Cuphead, amigas De las casitas Muy bonitas, vean Esta es la casita azul, me gusta mucho esta que es la chul Y esta es la roja, es poderosa Aquí podemos escoger los hobbies en donde vamos a entrar Vamos a este, amigas Es como un parque de zanahorias Oh, no puedo tocar estos pedazos de bolas Parecen bolas de popó Ay, ay, me pegué No puedo tocar Está muy difícil, amigas A ver, tengo que tener mucho cuidado con las bolas A ver, vamos a que no nos toquen Parecen como pedazos de bolas de chocolates grandotas Pero es de tierra Y llegamos contra el zanahoria malvada A ver, oh, no puedo tocar Me regresé hasta el inicio Ok, no tengo que tocar el agua entonces Yo pensé que el agua, ese era el camino correcto Tenemos que esquivar todo, amigas Este hobby está muy difícil A ver, pasamos por aquí Ok, tenemos que ir brincando Tampoco tenemos que tocar las plantas Hay mucho obstáculo por aquí Pero nada, es imposible para Bebe Noob Bien, aquí está la otra zanahoria No, ahí está la malvada, la zanahoria malvada, amigas Tira pedazos, tira pedazos de cochas No, que no me caiga nada, que no me caiga nada Ahí está, véanlo Está muy enojado Parece hasta un chile, amigas Ganamos el primero, amigas Ok, hemos derrotado la del root pack Es el paquete de zanahorias A ver, aquí ahora vamos a este, amigas Es un boss A ver, vamos contra este boss A ver, de aquí tenemos que también tener mucho cuidado Que no toquemos los colores a chules Me gusta mucho este color Me recuerda mucho al cielo Cuando yo veo el cielo me gusta mucho A ver, vamos a brincar por aquí Tenemos que tener mucho cuidado Aquí llegamos a un nuevo nivel Como que salen puños Hay que tener mucho cuidado con los puños Casi me pega ese puño Por un momento sentí el golpe, amigas Ok, más adelante en este lugar sale otro puño Tengo que tener cuidado Listo, listo Estoy siendo muy poder hecho Aquí está Es como una lápida de una tumba Este es más difícil, amigas Recuerden que si me caigo o llego a fallar Algún lugar Me puedo regresar hasta el inicio, amigas Así que hay que tener mucho cuidado Listo, listo Esto ha sido muy fácil para Babanop Uh, estamos pasando el lobby Ay, me caí Estamos pachando el lobby Ok, ya pasamos este Ya pasamos este de acá Ahora son estos, amigas A ver Vean este de aquí ¿Será este uno? No, este Es este A ver, pero creo que vamos por este de aquí Creo que aquí donde está este pescando Hola, amigo ¿Qué estás pescando? No puedo echar ¿Por qué tiene...? ¡Ja, ja, ja! Me subió su cabello Es como un noob Vean, es como el skin por defecto El que te dan cuando empiezas a jugar Roblox Ok Vamos por aquí Ok, es un noob más difícil Tenemos que estar brincando Y no nos tenemos que caer Ok Es como si fuéramos en las noobes En el cielo Y vamos esquivando tornados ¡Ah, me caí! Es como si fuéramos arriba de este avión, amigas Este me gusta Me gusta ir arriba del avión No pensé que las tazas Las tazas cupgean Las cabezas de tachas Eran muy difíciles, amigos Ahí está, ahí está Lo estoy pachando ¡Uh, uh, uh, uh! A ver, vamos a este de aquí Listo, listo Aquí voy brincando Muy bien Tengo que tener mucho cuidado Porque del lado derecho Está un torbellino Un huracán Creo que es un torbellino O un huracán No sé cómo se les dice A ver, aquí es donde tengo que brincar A este Muy bien Ahora estamos como que En el cielo de noche Y hay estrellas ¡Uy, qué bonitas! Me gustan las estrellas Son muy bonitas A ver, vamos pachando Aquí brinco Uno Dos Tres Muy bien También contar cuando brincas Cuando estás haciendo parkour Es una buena estrategia, amigas ¡No! Me caí No No puede ser Está muy difícil, amigas Tengo que volverlo a pachar Ahí voy, ahí voy Voy más rápido Es que no conté, amigas A ver Un... ¡No! ¡Me estoy cayendo! ¡Estoy siendo no! No puede ser Ahí voy, ahí voy, ahí voy Tengo miedo Tengo miedo Bueno, bueno Vamos a brincar Oh, me acabo de dar cuenta Que son letras Que dicen Ja, ja, ja Te estarán burlando Te estarán burlando de mí, amigas Oh, y estos pueden ser Oh Estos que brinco Pueden ser balas, amigas No puede ser Ay, ya se me está haciendo difícil, amigas Entre más caigo Más pierdo mis poderes Porque pierdo mi nivel Pierdo mi concentración, amigas Cada que me caigo Hay que tener mucho cuidado Vamos a brincar estas balas Ay, ahí está el torbellino ¡No! ¡Me caí! No puede ser Sí que está difícil, amigas Vamos, vamos Sí podemos Vamos a pacharlo Ahí está No te rías de mí No te rías de mí ¿Serán los enemigos que están allá Se están riendo? Creo que sí Llego a entender Son sus risas Lo que estamos brincando Y también sus balas, amigas No puede ser Es que son malosos Ay, casi me caigo ahí Este es el más difícil Ese de ahí es el más difícil Es que las balas son muy difíciles Son muy chiquitas Esto es muy fácil Al brincar las letras Es mucho más fácil Que brincar las balas, amigas Las balas sí Es un poco más difícil Pero no imposible Para Bebe Noob Ahí voy, ahí voy, amigas Bebe Noob Concentración máxima Las artes místicas de los Noob Me enseñan a ser poder ocho ¡No! ¡Ja, ja, ja! Acabamos de caer ahí No puede ser Vamos rápido Otra vez A ver Vamos Este intento sí que lo puedo pachar Este es el intento definitivo, amigas No, tengo que pararme Tengo que llegar ¡No! Brinqué muy alto No puede ser Ahí voy No, no puedo, amigas Me doy por vencido Déjenme salir de aquí Creo que no puedo salir de aquí, amigas No puede ser Este es muy difícil ¿Ustedes creen? Es que no me están dejando Bebe Lake Todos ustedes que están viendo este video Déjenme su Bebe Lake, amigas ¡Ay, me caigo! Déjenme su Bebe Lake ¡No me quiero morir! Ahí está ¡Ah, ja, ja! ¡No! No puede ser, amigas Déjenme su Bebe Lake Yo solo les pido un Bebe Lake Es lo único que les pido, amigas No les pido gran cocha Solo que dejen un like en el video Eso es lo que tienen que hacer Para ayudar A este pobre Noob Y aparte Soy un bebé muy chiquitito A veces no puedo pachar las cosas Porque soy Noob Pero yo siempre intento pachar las cosas Por ustedes, amigas Para que vean ¡Qué poderocho puedo echar! ¡No! A ver, vamos a otro Vamos a otro Ya pasamos uno Vámonos a otro Espero y si nos dejen salir ¡Oh, muy bien! Aquí está Ya pasamos este Y este de aquí No podemos pasar Este, amigas Este es el que intentamos A ver, vamos a otro Vamos a este El de la galleta ¡Oh, no puedo echar! Creo que es este A ver, vamos con este, amigas ¡Oh, también es un avión! Bueno, este se ve un poco más fácil, amigas ¡Oh, qué apachó! Cayó Llegó una ola No puedo echar ¿Pero cómo lo vamos a apachar? Pero si llega una ola ¡Oh! ¡Oh, no puedo echar! Llega una ola, amigas Ok, tengo Tengo Ya sé cómo ¡Ay, me caí! La ola ¡Ay, me va a matar otra vez! No puedo echar Ok, tenemos que esperar Como ese Que está allá Tenemos que esperar En un lado, amigas Aquí Así esperamos Y ya se va Esperamos a que se vaya Se regrese Ahí está Y ahora pasamos A la siguiente A ver Allá voy, allá voy ¡Ay, me espero, me espero Mejor! ¡No, se murió! ¡Se murió el otro! No puedo echar Bueno, este está un poco más fácil Ya lo entendí Ya lo entendí, amigas A ver, creo que puedo pasar Al siguiente A ver Sí que puedo ¡Uh, ju, ju, ju! Sí, amigas Sí pude ¡Ay, ay, ay! Hay que esperar a que se vaya Listo Ahí está Ahora sí puedo pacharlo, amigas Ahí voy Lo paché ¡Toma, malosa! ¡No, más balas! No, poecher No me gustan las balas Hay que ver un poco el terreno Como que aparecen ¡No, jo, jo, jo! ¡Me caí otra vez! No, poecher Que no, amigas Ok, ok Pero he descubierto la técnica secreta Cada que se mueve Hay que irnos por un lado Ahí está, amigas Ahí está Así, así Así podemos avanzar rápido No hay que detenernos Y esperar a que pase Listo, listo Que pase otra vez Hay que esperar ahora sí Que pache toda A ver Listo Ahí así Llego hacia donde está la malosa Hay que tener mucho cuidado Aquí, amigas Porque creo que me caí Creo que me caí por no Ok Pasamos Pasamos hasta este de acá A ver Aquí hay que esperar Ok Pasa ahí algo que es amarillo Noche que sea Ahí está Listo, lo pacho Ahora brinco aquí Brinco Y vuelvo a brincar ¡Vean! ¡Qué cara de malosa! Entre más paso Más malosa se vuelve Aquí ha de haber otra trampa, amigas Hay que esperarnos A ver ¿Por qué no pasa nada? No lo che ¿Se caerá el piso? No lo che Vamos a pacharlo No pacha nada aquí ¡Toma maloche! ¡Lo pasé, amigas! Muy bien Pasé otro Ay, es que este estaba más fácil, amigas Este sí era más fácil A ver, ¿este qué es? Este es uno nuevo Vean Tenemos que llegar a todo el camino hacia allá Ese es todo el camino Hasta llegar al final Y creo que hay más por allá Es una parte Solamente esto A ver, vamos a pasar aquí ¿Qué dice este niño? ¿Una pocha? Siempre tiene algo en su cabeza Dice Que tengamos buena suerte Que brinquemos en los patos A ver Vamos a brincar en los patos ¡Ay, me caí! A ver, así, amigas Vamos a brincar en los patitos Listo Un patito Dos patitos Tres patitos Ahí está Estoy brincando los patos De colores Muy bien, muy bien A ver Oh, es como que si fuera Es como que si fuera El circo, amigas Este es como el circo ¡Ay, me gusta! Estos son como carritos Carritos de choques Donde manejas y chocas Yo nunca me he subido a eso Porque los niños grandes Siempre me chocan mi carrito Y me daban miedo Y ya no me he subido nunca A ver Estos son como perros No puede ser Creo que este es muy fácil, amigas Este sí es facilísimo Tenemos que ir por este lugar No puede ser, amigas Que no pase nada malo Ahí está, ahí está Listo Voy pachando ¿Qué son esos pingüinos? ¿Por qué tienen pelotas en sus manos? ¡Ah, me caí! No, por estar viendo los pingüinos Me dieron miedo, amigas Ahí está Pero no importa Este es más fácil Que el otro que jugamos El otro que jugamos De las De las Balas Era muy difícil, amigas Este sí es más fácil Este es poderoso Porque es más parkour Más fácil Porque Aparte me gustan los patos Las balas me dan mucho miedo Y me ponen de nervios Pero los patos Me dan mucha felicidad Porque los patos Me recuerdan mucho A cuando Este Fui una vez A un zoológico Y vi patos Y estaban muy bonitos No puedo echar Me estoy cayendo No puedo echar Ahí voy, ahí voy Ahora sí lo voy a pachar, amigas No Ya me estoy poniendo nervios Otra vez Me dan nervios Nervios de noob Y ya no lo pacho, amigas Ahí voy No, no di un salto bien No No, amigas ¿Por qué me pacha esto a mí? Vamos, vamos Déjenme chuveme like Sí que puedo Allá voy, allá voy No me detengo por nada del mundo No hay nadie que detenga a bebe noob Oye, rápido Este bebe noob Nunca se para No conoce el detenerse No conozco el miedo, amigas Ahí está Vámoslo pachando Sí, sí, sí que podemos Vamos a derrotarlos a todas las cabezas de... A las cabezas de Tacho No Ya casi lo pachaba Me caía el último, amigas Vamos, vamos Concentración Concentración de noob Es momento de poner en marcha Las artes místicas de los noob Las artes místicas de los noob Es nunca rendirse La regla número uno de las artes místicas de los noob Es nunca rendirse Aunque mueras miles y miles de veces No Me caí otra vez Allá voy, allá voy Sí que lo puedo conseguir Voy a toda velocidad Voy a verlo ¡Chidad poderocha! ¡No! No puedo, amigas Pero bueno Espero les haya gustado el video, amigas Yo me voy a quedar aquí A ver si lo puedo pachar Y si ustedes quieren que siga subiendo más videos de Roblox No olviden dejar su bebe like Recuerden Que su amigo bebe noob Los quiere ¡Adiós, amigas! ¡Bitch!